Gracias. 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 ¿Listo? ¿Está bonito? ¡Falz! ¡C—! ¡Dio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alegría! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 mientras en Nicaragua está dormida Jesucristo está poniendo su manto de gloria, gloria al Señor no para esto, no termina acá este es el comienzo de la bendición, mi hermano quiero decirle a usted que sintoniza ahora mismo, canal 83 y empieza, canal 31 en claro y TV abierta y claro está bien, la radio le invito para que usted continúe ahí vamos a continuar, ¿verdad? 72 horas vamos a tener vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor y también vamos a tener este tiempo de oración próximo y vamos a seguir los cantores, esto no es todo hay más, hay milagros hay sanidad y bendición, hay liberación hay abundancia de paz ahora para su casa 72 horas de bendición y continuamos con la lectura bíblica para la gloria del Señor sigan ustedes hermanos sintonizando, no se olviden esta noche esta noche vamos a un lado en su casa ahí el Señor va a ver la marona en su casa vamos a ver diamantes en su casa una opción especial que espere que Dios esta noche en la existencia allí en el aposento de su casa para que hay cosas extraordinarias estamos moviendo estamos moviendo la mano de Dios a través de la intercesión de la lectura de la palabra del canto de la adoración porque Dios está poniendo su mano sobre toda esta nación para que desastres naturales no toquen nuestra nación no toquen nuestra nación la mano de Dios que está deteniendo cualquier herida del Señor cualquier peligro que venga terremoto parecón tsunami usted está haciendo un trabajo ahí mi hermano en su casa donde está dorando donde está unido en el nombre del Señor le invito para que continúe mi hermano esto no es simplemente que estamos acá es que hay algo especial que está pasando alrededor suyo esta ciudad esta nación está siendo estremecida por la gloria del Espíritu Santo usted no se olvide que es parte de estas 72 importantes horas Dios va a hacer cosas grandes esta nación no va a ser la misma después de estas 72 horas hay gente que va a ser bendecida gente que va a ser sanada gente que va a ser levantada gente que va a ser restaurada adame al Señor donde está siga usted unido en toda esta tentativa maratónica de oración en el nombre de Jesucristo que tiempo más hermoso nos ha dado el Señor nos hemos gozado y hemos sentido que el Señor Jesús ha comenzado desde muy temprano a bendecir esta nación esta ciudad hoy está visitada por ángeles yo puedo ser medio ambiente atmósfera el Espíritu Santo está tomando un control extraordinario en el poder de Jesús le invito para que usted ahí donde está este tiempo para que usted vea la Biblia usted tome su Biblia vaya a ser ahí a sentar a su sala y mientras usted está mirando la televisión usted también está ahí el Espíritu Santo que está colaborando el Espíritu Santo no vamos a parar con el video esto no es una grabación que está en el programa que está contigo en el nombre de Jesús y en este momento lo invitamos que usted sea parte también de este espacio glorioso que el Señor nos está permitiendo todo aquí mucha gente que está alabando al Señor aquí hay intercesores que están alabando por usted aquí hay personas que están intercediendo por Ticaragua por todos nuestros ríos por todos nuestros mares nuestros recursos naturales por todo lo que está pasando alrededor de nuestras naciones nuestras elecciones debemos transformar muy en serio esto mi hermano usted que parte de este reto incomodible y firme únase también en el nombre del Señor así que nos preparamos ya para la lectura bíblica en el nombre de Jesús y usted sea parte de esto ahora no podrás en tierra para que no no podrás de ella para que te vaya a ti y a tus hijos dentro de ti cuando se lo reto a que los jóvenes te he tomado a las cosas de gracia que te he tomado y tus focos la tomarás tenerás con ellas a un arte de tomar tu vida de su vida y ofrecerán de tomar la carne y la sangre sobre las partes de tomar tu Dios y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre todas partes de tomar tu Dios y con las con la carne guarda que mire todas estas palabras que yo te he tomado para que hacemos lo reto y lo reto ante los pobres morales un Dios que vaya bien a ti me aprecio después de ti para siempre cuando cuando peorán Dios vaya de su vida de ante ti las razones a donde tú vas los ángulos serenas y las heredas que habitarás en su tierra guárdate no apropieses y en el nombre de ellos después de estar descubriendo ante ti no pregunte acerca de los Dios diciendo de la manera que sentía de las heredas de las heredas que no de las heredas que no más de las heredas que no hay de las heredas porque si todas cosas ordenan que no aporten que no vengan las heredas de las heredas Gracias.